Muy buenos días, mi nombre es Ruben Ushua y como valor del día de esta semana analizaremos un poco el comportamiento de los índices estadounidenses, básicamente en la última semana que está finalizando los precios han tenido los índices han tenido caídas bastante importantes y por eso mismo trataremos de poner en contexto un poco el esquema técnico del índice Dow, del índice Standard & Poor's y también del índice Nasdaq. Como ustedes pueden apreciar en esta placa, en esta gráfica la caída de los últimos días ha sido bastante importante, sin embargo en la jornada de ayer tras una apertura bajista que llegó al índice Dow al tocar mínimo de 6.670 puntos, el mercado logró recuperarse de manera parcial. Lo interesante básicamente es que el mercado en las últimas jornadas ha confirmado un desarrollo correctivo mayor, que en lo inmediato lo limitamos en lo que respecta al índice Dow a la zona de 16.650, 16.500, niveles muy cercanos al que alcanzó el índice, ya que como ustedes pueden apreciar aquí se concentra la línea inferior de un canal alcista que nació a comienzo de años, básicamente esta línea inferior no es ni más ni menos que una paralela a la línea de tendencia alcista que unía techos previos como ustedes pueden apreciar, entonces en esa zona de mínimos se concentra un nivel de soporte importante, y a su vez allí se junta con lo que es el promedio móvil de 200 días, así que justamente está pasando por esa instancia. Esperar que los precios puedan atacar de lleno esa zona de soporte es un punto importante, lo más importante aún va a ser si los precios logran ser contenidos por esta zona y de allí retomar el alza, o si por el contrario un quiebre de este soporte estaría liberando un proceso correctivo más importante en precios y en tiempo hacia las próximas semanas o bien hacia los próximos meses. Toda la atención entonces en lo que respecta al Dow estará centrada entonces en la zona de 16.650 y 16.550 que es la zona de definición. Hoy por hoy para poder asumir que hemos visto un piso correctivo en el índice y que los precios se tomaron en la tendencia alcista, mínimamente necesitaríamos que los precios se recuperen por encima de la zona de 17.050 y 17.100 puntos, recién con un quiebre alcista esa zona, si podríamos estar alertando ante una renovación de cita directa. Mientras eso no ocurre, solamente interpretaremos rebotes parciales como algo temporal para finalmente el índice pueda atacar y enfrentar el soporte más importante ante mencionado de 16.650 y 16.550. Insistimos que un quiebre de esa zona estará liberando bajas más importantes mínimamente hacia los mínimos de agosto en 16.300, aunque bien podría ser hacia valores inferiores en vista de las próximas semanas o hacia los próximos meses. En lo que respecta al índice Standard & Poor's, las condiciones son bastante similares con la diferencia que la línea inferior del canal alcista que había iniciado más que nada hacia mediados del año pasado ha sido quebrada y hoy por hoy el primer sostén o el primer nivel de contención más importante que tiene el índice está dado justamente por la zona de 1900 puntos que es donde se concentran los mínimos de comienzo de agosto pasado e incluso donde pasa actualmente también la media de 200 días. Esta zona es la zona de contención más importante que tiene el índice y va a depender mucho del quiebre de esta zona o no, de que los precios puedan ya sea retomar el alza en forma directa de allí o bien confirmar un escenario correctivo más importante. Importante también destacar de que esta zona que actualmente estamos mencionando como soporte, en torno a los 1900 puntos, en su oportunidad estuvo actuando como nivel de contención al alza, es decir, como nivel de resistencia. Por eso, es bastante interesante estar atento a la respuesta que puedan dar los precios desde esta instancia. En el corto plazo, la recuperación del último viernes, en el transcurso de la jornada, se interpreta por momento como temporal. La principal resistencia que tiene este índice actualmente se concentra en la zona de 1980-1990. Creemos que mientras los precios no logren recuperarse rápidamente por encima de esa zona, entonces al menos buscar la zona de 1910-1900 puntos es un objetivo a esperar en el corto plazo. En lo que respecta finalmente al índice Nasdaq, el índice tecnológico, ha tenido también el quiebre inferior de la línea de tendencia del canal alcista que había dado inicio en abril pasado. Esto confirma un desarrollo correctivo más importante hacia adelante, que en nuestro punto de vista debería por lo menos llevar los precios hacia la zona de mínimos de agosto, en torno a la zona de 3850 puntos aproximadamente, aunque bien podía ser buscando niveles inferiores en torno a la zona de 3750, que no se concentra en la media de 200 días e incluso los máximos de febrero-marzo pasado, que en su momento actuaron como un nivel de contención al alza, hoy pasa a ser un nivel de contención a la baja, es decir, un nivel de soporte. Vemos mayor margen, claramente, de posibilidad de caída en el índice tecnológico respecto al resto, pero en todos casos vemos mercados de Estados Unidos que se encuentran bastante vulnerables, con alguna posibilidad de rebote parcial, recuperación parcial, quizás en la jornada de este viernes o en la jornada del lunes, pero por el momento asumiendo de que la tendencia de corto plazo ha cambiado y que estamos frente a un movimiento de corrección que esperamos por lo menos pueda ser mayor hacia la próxima semana, logrando enfrentar los niveles de soporte más importantes que mencionamos previamente y que serán de alguna forma definitivo para poder estar atento a lo que pueda ocurrir hacia finales del presente año en este mercado. Esto sería todo por hoy, mi nombre es Ruben Ushua, cualquiera que quiera contactarse conmigo puede hacerlo vía Twitter en arroba Ushua, es arroba U-L-L-U-A, o bien también contactarme vía mi sitio web que es www.rubenjaushua.com allí con gusto encontrarán también más análisis de diferentes mercados y podrán hacer las consultas que consideren necesarias. Le mando un fuerte abrazo y será hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!